El pasado no perdona, revivió en declaración de Petro cuando defendió al exfuncionario Olmedo López envuelto en escándalo de corrupción. En medio del escándalo que tiene en el ojo el huracán a Olmedo López por la compra de 40 carro tanques para abastecer de agua potable al agua gira, le pasaron una fuerte factura al presidente Gustavo Petro, recordándole una declaración en la que defendió a capa y espada al exdirector de la UNGRD. En ese sentido, el representante de la Cámara del Centro Democrático Andrés Porero revivió un video de la declaración de Petro en el que cuestionaba las decisiones que se había tomado contra su funcionario. Petro Gustavo criticó a CGR Colombia por suspender a Olmedo, cuestionado exdirector de UNGRD. Al final, el errado fue el presidente y quién sabe qué recursos públicos se perdieron por su parte de criterio, posteó Porero en sus redes sociales. En el video, el mandatario colombiano señaló, hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. También afirmó, tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etc. y nos ayuden. Como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Entonces suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oigan, si querían suspenderlo, esperen a que pase la emergencia. Nos toca entonces coger a otro funcionario a ver rápido para que aprenda eso. Nadie va a aprender de la noche a la mañana, insistió Petro.